¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Leo, soy el dueño de la marca urbana Lima La Gris, marca que se produce dentro del penal del Callao. Hace más de dos años hemos estado haciendo polos, camisas, bomber jackets ligeras y ahorita nuestro producto estrella son los bañadores. Tenemos 21 modelos de bañadores, todos son urbanos, muy coloridos, son diseños de distintos artistas urbanos, los cuales nosotros contactamos para trabajar en conjunto y hacer una colaboración. A partir de hoy todas nuestras prendas van a venir con estos handtags donde mencionan que somos una empresa que pertenecemos al programa de cárceles productivas y en la parte trasera cualquier persona de afuera va a poder pasar su celular por el código QR y va a poder acceder a un vídeo informativo de cómo producimos nosotros las prendas aquí en el Callao y donde van a poder conocer un poco la historia de cada uno de los muchachos y de qué tanto les ayuda el trabajo en su resocialización. Hace un poco más de un año también tuvimos este problema global que era el tema de la pandemia y es por ello que el taller se organizó con la empresa y empezamos a fabricar 5.000 mascarillas inicialmente las cuales las donamos a toda la población penitenciaria así como a los miembros de seguridad del penal. Actualmente seguimos fabricando mascarillas, todos los trabajadores cumplen los protocolos de bioseguridad y estamos muy agradecidos con la institución por permitirnos seguir trabajando y poder ayudar al resto de internos a que se ressocialicen y así puedan ayudar a sus familias desde aquí económicamente. Lima Lagris pertenece a la empresa Hilos Dorados del Perú, empresa que también fabrica indumentaria textil o prendas de distinto tipo para empresas privadas. Cualquier empresa o institución pública incluso puede contactarnos si es que desea que le coticemos y que produzcamos cierto material textil. Bueno, los invitamos a la tienda de Lima Lagris que está en calle Esperanza 184 Miraflores en el segundo piso, como también nos pueden visitar en nuestras redes sociales en Facebook como Lima Lagris, Instagram guión bajo lima lagris y hasta en Tik Tok como guión bajo lima lagris. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden ubicar, pueden hacer compras vía online o también pueden revisar nuestro contenido y los esperamos en nuestra tienda pronto. ¡Nosotros somos Lima Lagris!